Lágrimas y un tequila Me alcanza para olvidarte Y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Y estoy consciente que un día Esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero ¿qué le voy a hacer? Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Yo me voy con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de ligor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Desde hoy no voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar Chiquiando Que no llores, mi hijo Sí que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero ¿qué le voy a hacer? Puede seguir tu camino Yo tengo bien entendido Yo tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Yo me voy con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de ligor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Desde hoy no voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar Chiquiando